Esto es 91DAT, la número uno en éxitos. Hola, ¿qué tal amigos de 91DAT? Oigan, muy presentes, ¿eh? Porque este próximo 2 de abril se viene la carrera de la esperanza que obviamente no puedes dejarte de perder. Y además tenemos, bueno, imagínate nada más correr, impulsar y nada más apoyar. Yo creo que es algo muy importante. Por eso te queremos invitar este 2 de abril a partir de las 8 de la mañana. Obviamente puedes adquirir ya tu kit para poder participar en Respuesta Radiofónica, no te lo pierdas. Apártalo, vente volada, invita a tus amigos, conocidos, a quien tú quieras y corre con nosotros e impulsa una vida en la carrera de la esperanza. Yo soy Erick del Ángel y te invito a que me escuches en 91DAT, la número uno en éxitos.